qué tal amigos de jay sacra cheque nomás esta jondita shadow 1100 2007 importada limpiecita en excelentes condiciones 40 mil millas vamos a encenderla y ahí está y en muy buenas condiciones su defensiva su lucecita de led bien bonita shadow 1100 2007 vete por ella tomamos tu moto tomamos tarjetas de crédito honda shadow 1100 ya se bendiga